Buen día queridos amigos, mi nombre es Irving Daniel Andrade, soy panameño, tengo 39 años y este video decidí grabarlo como testimonio de lo que ha hecho el curso de Multinivel Express de Edgardo Moreno en mi vida. Desde hace prácticamente 20 años atrás, yo trabajo en el ambiente de ventas, de mercadeo, de publicidad. Me he desempeñado como diseñador gráfico independiente, desarrollando campañas para importantes cadenas de ropa a nivel nacional, que tienen proyección a nivel internacional también. Y realmente el tema del mercadeo no era algo desconocido para mí. De hecho, creo, pensando en antes del curso, que era una persona que tenía muchas herramientas para salir adelante y las aplicaba todos los días de mi vida. Sin embargo, a raíz de que una persona me ha recomendado la figura de Edgardo Moreno como un gran instructor y guía, decido tomar, después de seguirle por dos o tres semanas en pequeños videos que he grabado diariamente, decido tomar el curso y, sinceramente, fue derribar paradigmas y construir otros nuevos, construir nuevas verdades. Yo era como el común de la gente, que usaba Facebook para comunicarme con mis familiares, usaba Facebook para intercambiar fotos, para mandar chistes, para intercambiar información que para mí era valiosa. Sin embargo, no encontraba la manera o no encontraba esa realidad de las personas que facturaban miles de millones de dólares en Facebook y mi realidad. Era para mí como un misterio, pero a través del curso he encontrado las herramientas apropiadas, la instrucción apropiada, la filosofía apropiada, el enfoque apropiado. Y hoy estoy empezando algo, pero estoy empezando con la ventaja de haber recortado la curva de aprendizaje, haber recortado el tiempo, y estoy seguro de que los resultados que voy a obtener en los próximos meses van a ser impresionantes. Antes de Multinivel Express, yo no me tomaba fotos, simplemente porque no me gustaba tomar fotos. Desde niño, yo era el fotógrafo de mi familia, porque no me gustaba salir en la foto, mucho menos un video. Para mí, hacer este video es realmente un gran paso. Pero no es que yo te lo cuente, pásate a mi página www.fb.com.irving.andrade y verás todo lo que pasa, toda la evolución. Estoy por mejorar muchas cosas, estoy aplicando conocimientos viejos, pero también estoy seguro de poder aplicar técnicas nuevas y ver resultados. Este es mi testimonio, que tengas muy buen día, gracias Edgardo Moreno, gracias Multinivel Express.